bienvenidos a tu canal fórmulas para vivir 100 años hoy en fórmulas para vivir 100 años te mostramos el compuesto más sorprendente que curará tu cuerpo entero para preparar este remedio tendrás que ir solo a la cocina te apuesto que tiene todos los ingredientes en casa pruebe la receta y experimente los grandes resultados de la misma que vamos a necesitar para preparar este remedio una cabeza de ajo el jugo de dos limones 100 gramos de miel cruda o media botella una cucharadita de bicarbonato de sodio preparación pelar y cortar los ajos en trocitos mezclar con el jugo de limón la miel y el bicarbonato de sodio ponga la mezcla un frasco de vidrio limpio y esperar de 8 a 10 días después de 10 días se puede empezar a consumir puede mantener la mezcla en la nevera esta cura es hecha por los tibetanos dicen que esto se puede preparar muy fácil y es muy buena para nuestra salud en general este remedio se utiliza durante mucho tiempo entre los tibetanos para muchos problemas de salud y condiciones por ejemplo la miel tiene propiedades antioxidantes y puede ayudar en la prevención del cáncer la diabetes el estreñimiento y la osteoporosis y ayuda a mantenerse en forma la combinación del jugo de limón el bicarbonato de sodio ya ha salvado a tanta gente y esto está confirmado por muchos estudios el secreto que tiene el bicarbonato de sodio ya que tiene la propiedad de normalizar el ph en el cuerpo usted puede olvidarse de usar citostáticos porque el bicarbonato de sodio con el jugo de limón es diez mil veces más fuerte el ajo es conocido por mucho tiempo que es el mejor antibiótico natural muchas investigaciones realizadas en este vegetal han dado resultados beneficiosos se puede proteger el cuerpo de la diabetes y el cáncer y también es bueno en la limpieza del cuerpo de los parásitos tratamiento para una desintoxicación completa tomar tres cucharaditas al día durante un mes para la prevención del cáncer y la diabetes tomar una cucharadita todos los días por las mañanas antes del desayuno durante cuatro meses en el primer mes de cada temporada para el tratamiento del cáncer tomar diariamente tres cucharaditas de seis meses todos los años cada dos meses para acabar con el hongo intestinal se requiere tomar esta mezcla todos los días durante diez días una cucharadita en la mañana con el estómago vacío para estar en forma tomar siete días por mes no más de seis meses con el estómago vacío si este contenido te ha parecido interesante te pedimos que nos escribas y nos deje tu comentario acerca de este remedio casero y qué te pareció gracias y que dios te bendiga un poco más de seis meses con el cáncer y qué te pareció gracias y qué te pareció gracias y qué te pareció